¡Ay, Gardena, qué desesperada! ¡Sabe! ¡Suelta a mi mujer, desgraciado! ¡Lo único que necesita Liliana! ¡Y que le quede bien claro lo único que necesita Liliana! ¡Soy la buena alimentación! Si hay algún problema, Martina, a la hora que sea, como sea... Mañana es para siempre. Lunes a viernes, 4.30 de la tarde, con las estrellas. ¡Gracias!